Muy buenas, liderazgo de Bogotá. Queremos hacerles una invitación muy cordial el próximo sábado a las 9 de la mañana en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, donde vamos a tener una academia de liderazgo impresionante con un equipo interdisciplinario de la salud. Me llamo Eduardo Cepeda, soy médico familiar y Ganoderma para todos. El sábado el Ganoderma es el campeón como siempre. Mi nombre es Carlos Santana, médico ortopedista. Este sábado no se pueden perder esta academia tan importante. Soy Félix Rodríguez, médico especialista en alternativas. Este sábado los esperamos para que ustedes aprovechen esta academia especial que muy pocas veces se ha dado, para que despejen sus dudas y para que pregunten lo que quieran. Los esperamos. Soy Munir Batinka, ontólogo, cirujano maxilofacial, especialista en cirugía cosmética facial. No se pueden perder la academia de liderazgo este sábado para que aprendan cómo a través del sistema oral y el sistema craniofacial podemos aprovechar nuestro Ganoderma lucidum que es la maravilla. ¡No se lo pueden perder!